¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como queda domingo, vamos a abrir cajas, en esta casa en SkinClub solo abriendo cajas de cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas que añaden balance que podemos comprar con Paypal, Passivecard y Kingwin. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a disfrutar del nuevo evento Assassin's Mansion. Como sabéis, tiene cajas nuevas. Pero hoy chicos y chicas, no sé, me he despertado juguetón. Y ojito que hay una batalla, 70 dólares. Hace tiempo que no me he metido a una batalla. Evidentemente, esta no cuenta como batalla de cuchillos, chicos y chicas. Vamos a abrir solo cajas de cuchillo. Y vamos a hacer, atención, upgrades a tope para intentar conseguir las mejores skins, los mejores cuchillos. Porque os recuerdo, chicos y chicas, que estoy formando mi inventario de este cero. Así que bueno, si este balance ayuda, bienvenido sea. De hecho, nos están tocando skins muy similares. No sé quién va ganando. Creo que... ¡Uh! La CZ victoria vale más, chicos y chicas. Oye, si me puedo llevar esta batalla, será más que bienvenida. De momento la cosa pinta bien, a no ser que saque algún arma que sea la hostia y desequilibre la batalla. Esto debería ser nuestra última caja, chicos y chicas. ¡Y lo tenemos! ¡Vamos! Conseguimos ganar esta batalla. Hemos depositado 70 dólares en esta batalla. Y nos llevamos un total de 124. Como siempre, os recuerdo, chicos y chicas, que las batallas son muy interesantes. Por si nos arriesgáis de hacerlo contra gente que no conocéis, con amigos yo creo que están bastante mejor. ¡Oki doki! Vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, caja solo de cuchillos. Pero tranquilos, aún no le ha tocado 820 dólares. Esta caja, bueno, si tienes la suerte de tu vida y lo consigues, chicos y chicas. Vamos a ver si nosotros somos uno de los afortunados. Pero como digo, no será solo esta caja. Hay bastante más que nos pueden dar suerte. Bueno, empezamos flojetes. No empiezo con mucha alegría. No os voy a engañar, me dan un cuchillo que es complicado de jugar con él. De hecho, a lo mejor mata por feo y no por afilado. Esta caja no me está trayendo buena vibra, chicos y chicas. Vamos a abrir otra. Vamos a ver, hay más cajas de cuchillos, por supuesto. Tenemos, fijaros, aquí todas las que tenemos. Pero hay una, como siempre, que me llama mucho la atención, que son estas dos, chicos y chicas. Vamos a abrir un par de veces ambas, ¿vale? En este caso son cajas que te dan una mierda de arma o un cuchillo. Nosotros que buscamos ese cuchillo que hay ahí, sensacional. Conseguimos uno. No sé si nos hará recuperar la inversión, pero oye, son 120. Pues sí, hemos recuperado la inversión, cosa que me hace muy feliz. Hemos ganado 20 dólares extra. Así que venga, por favor, un cuchillito. No me haga sufrir, por Dios y la Virgen. Pero como veis, esta caja... ¡Oh! ¡Iba de la carga el diablo! ¡Tacatá! Chicos y chicas, aquí ganamos menos, pero ya ganamos dinero. Vale, esta caja me está gustando más. Esto de jugársela a cuchillo o pozo es complicado, ¿eh? Vale, vamos a darle un par de tiradas a esta también. Vamos a ver si nos trae suerte. Esta personalmente me gusta más. He tenido más suerte, pero ya sabéis el dicho, ¿no? Cuando hablas, todo va mal. Me cago en la puta de oros. En fin, desastre total, desastre absoluto. Menos más que Skin Club nos da 6 dólares más de balance. Por la cara, por el evento, chicos y chicas. Os recuerdo que simplemente abriendo cajas está en balance gratis. Cajas gratis, skin gratis. Y unas 5 Scouts. Por eso que es, chicos. Tengo que abrirla una última vez. La Perseverancia siempre gana a la tercera bala vencida. Y, oye, espero, por favor... Ah, hubiera volado un par de cuchillitos. No ha habido suerte, chicos y chicas, pero bueno, al menos conseguimos ganar un poquito de balance en esta apertura. Y no nos vamos de vacío. Okidoki. Vale, las batallas de momento no me están interesando mucho. Así que vamos a por las aperturas de cajas tochas. Estamos hablando de una caja de 160 dólares, chicos y chicas. Lo cual es una auténtica barbaridad para conseguir los mejores cuchillos que hay en el juego. Así que vamos a ver si es posible. Vamos a ver si conseguimos alguno suculento. Pero, de momento, el navaja Slauter117 no es el que buscábamos. Vamos con la segunda apertura. Vamos a hacer otra más. Da igual lo que salga aquí, que voy a hacer otra más. ¡No! Pensaba que me iba a tocar el M9. Si dame cajas gratis, SkinClub. Pensaba que me iban a dar el M9. Ya lo estaba saboreando, tío. Última caja. Ay, mi puta madre, tío. Qué desastre. Qué mochorno, ¿no? Qué mochorno. Nos vamos de aquí. Nos quedan 130 dólares. Oye, espero que esta caja antes estuviese fría. Creo que estaba fría, chicos y chicas. Porque, como veis ahora, nos va a dar un maravilloso, un suculento... Dagas Forest. Vale, nos quedan 30 dólares. Lo cual solo nos hace abrir una caja. Venga, Silver Bull. Y con esto, chicos y chicas, acabamos la apertura de cuchillos. Oye, ni tan bien ni tan mal, ¿no? Un poquito de cal, un poquito de arena, chicos y chicas. Es que va lenta, va lenta. Y me hace pensar que voy a ganar, tío. En fin. Vale. Como veis, tenemos, bueno, menos mal que hemos ganado la batalla de cajas, ¿eh? Importante haber ganado esa batalla. Y vamos a ver qué cuchillo podría sortear para la gente que deposite, chicos y chicas. Estamos hablando de 138 dólares. Si hago un por dos, ¿qué me llevo? Un AK, no nos interesa, unos guantes, tal. Oye, un Bowie Mar del Fade. 47% para vosotros, para mi gente, para la gente que deposita con mi código, chicos y chicas. ¡Vámonos! ¡Conseguimos un maravilloso Bowie Mar del Fade. Que, por cierto, chicos y chicas, si queréis que el próximo vídeo sea haciendo upgrade locos de Top Rush, por favor, reventar este vídeo a like. Porque se puede hacer, se puede hacer, ¿vale? Voy a hacer un último upgrade, ¿vale? Esto va a ser locura. Y vamos con todo, ¿vale? Mira, voy a hacer un por 10 a la izquierda. ¿Por qué? Porque, mira, mientras estoy esperando la skin, me apetece estar juguetón por juguetón. La estampada que me he metido ha sido sensacional. Oye, voy a hacer otro. Es que estos cuchillos que me han tocado no son los mejores. Y como puedo transformar cuchillos feos en un mariposa, ¿quién no lo haría, chicos? O sea, alguno tiene que salir. Bueno, ya lo hemos recibido. Va a salir a la derecha, tío. ¡Había tocado un mariposa! Es un desastre absoluto. Pero bueno, chicos y chicas. A veces se gana, a veces se pierde. Así son las cosas. Recibimos vuestro sorteo. Al menos os lleváis esto. Y yo, fuera de cámara ya, haré alguna locura que otra. Así que, chicos y chicas, hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, si ha sido así, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.